¿Melissa Klug revela si se amistaría con Yahaira Plasencia y si se sentaría con ella en su nuevo podcast? ¿Melissa Klug dio una exclusiva entrevista para el programa de televisión de América y es que ella está dispuesta a conciliar con Jefferson Farfán ahora que se sabe públicamente que le debe 300.000 dólares? Pero también se tomó el tiempo en hablar sobre Yahaira Plasencia ante la interrogante si es que se amistaría con la salsera e iría a su programa. Pues recordemos que en un pasado Yahaira Plasencia se metió en la relación de Melissa Klug y Jefferson Farfán cuando la chalaca recién había dado a luz a su último hijo varón. ¿Esto fue lo que dijo la blanca de Chucuito? Melissa Klug revela que ha sido imposible conciliar con Jefferson Farfán y levanta la bandera de la paz. Por mis hijos llevo la que esté en paz siempre. Pero obviamente si me van a atacar, si me van a demandar, yo me tengo que defender. ¿Melissa Klug quiere mantener la paz con Jefferson Farfán ahora que se sabe que le tiene que pagar 300.000 dólares al padre de sus hijos? Ante esta sentencia de una de las demandas que tienen ambos, Melissa Klug salió al frente y levantó la bandera de la paz revelando que quiere sentarse con Jefferson Farfán para arreglar sus problemas. Además, no sé qué tiene en su cabeza y en su corazón, yo creo que él tiene problemas conmigo, comentó la chalaca. Además, reveló que en varias oportunidades ha podido sentarse con Jefferson Farfán, pero las cosas se han trucado. comentando que sí ha mantenido una conversación con el padre de sus hijos. Claro, sí, no había oportunidades que hemos conversado, pero bueno. Sin embargo, la chalaca por sus hijos ha salido frente a las cámaras para pedirle a Jefferson Farfán que esta guerra pare. ¿Acaso serán por los 300.000 dólares que le debe? Tengo problemas, yo creo que él es el que tiene problemas conmigo, pero bueno, yo vivo tranquila, en paz. No llevo rencor ni nada, vivo feliz. Yo por ellos, si su paz y su tranquilidad está de arreglar las cosas, bien, ¿no? Porque siempre están interviniendo los abogados. No puedo responder por él porque no sé qué tiene su cabeza, no sé qué tiene su corazón, entonces no puedo responderte algo que no sé.